Bueno, pues si quieres nos retomamos un poquito, o sea, vamos un poquito hacia atrás, como me habías comentado antes. Originario de España no eres. No, efectivamente. Eres originario de Bulgaria, ¿verdad? Exacto. Vale, si quieres contar un poquito cómo fue la historia, antes de que la cuente yo mal, si quieres contarle a tú un poquito de cómo acabaste aquí en España. Pues, a ver, básicamente yo nazco en Bulgaria, y bueno, a los dos años, yo nazco en 1995 y en el año 97 mi padre, pues, se viene aquí a España para buscar trabajo allá, para las mejores condiciones laborales y de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, desde los dos años que mi padre está aquí, hasta los ocho años, pues, yo estoy ahí en Bulgaria con mi abuela y con mi madre, que digamos que va y viene, ¿no? Durante, pues, una etapa por aquí, otra etapa por allá, ¿no? Claro. Claro, ya ha llegado un punto donde quieras que no, pues, obviamente no pueden estar dos padres sin su niño, ¿no? Claro. Y entonces deciden, ya mis padres decidieron, pues, traerme aquí y ya empezar un poco una nueva vida. Y eso fue, pues, con prácticamente nueve años cumplidos en 2004, y desde 2004 hasta ahora, pues, me he criado aquí, he hecho todo. Mis amigos están aquí, me he desarrollado como persona aquí, o sea que, vaya. Estoy más, es como que lo típico, ¿no? Siempre me preguntan, ¿qué te sientes más, español o búlgaro? No puedes dejar Nurke de sentirte búlgaro, porque al final has nacido allí y has pasado tiempo de infancia. Claro. Pero gran parte de mí como persona ha sido aquí en España, ¿no? Pero qué mierda de pregunta también, ¿no? Esa pregunta de, oye, decídete, ¿eres más español? Oye, déjame tranquilo, déjame vivir, déjame streamear TFT tranquilamente. Y déjame un poco tranquilo, tío, ¿no? A mí esas preguntas no me nunca más gustan, tengo cierta experiencia en eso y no me gusta mucho, pero entiendo que la explíquese, por supuesto, solo faltaría que sepas que no era una pregunta que yo tenía preparada, ¿eh? Para nada. No, pero siempre está bien. Claro, es la típica pregunta, oye, ¿y tú, y qué te gusta más, Bulgaria o España? Pero, ¿quieres dejarme tranquilo, por favor? Gracias. Vale. Entonces, ahora ha sido una pregunta que me gustaría hacerte, que es un poquito más personal. ¿Qué tal fue la adaptación aquí? Porque imagino que, sobre todo al comienzo, fue bastante duro, imagino. A ver, sí, obviamente no es fácil empezar. Digamos que dejas a todos tus amigos de la infancia, dejas a abuelos, primos, a toda la gente allí. Y al final vienes aquí a un país nuevo, no sabes nada, no sabes ni papa de español, solo estás con tus padres y no conoces a nadie, ¿no? Entonces, pues, obviamente no es duro, sobre todo los primeros meses. Por suerte, yo creo que tengo una suerte de que soy una persona que, a nivel de idiomas, pues, no sé, tengo facilidad para los idiomas, supongo. Y el hecho ese de aprender el español de una manera rápida, porque me acuerdo que el primer día que fui al colegio, eso fue un cuarto de primaria, a mis padres le habían dicho, pues mira, al niño este año no hace falta comprarle, no hace falta comprarle ningún tipo de libros, ningún tipo de cuadernillos, ni nada, porque se va, digamos, a hacer, o sea, es un año de adaptación para él, a nivel de idiomas, a nivel de todo, ¿no? Y a los dos o tres meses prácticamente le dijeron a mis padres, mira, comprarle ya todo al niño que se va a reenganchar con la clase, porque ha aprendido muy rápido el idioma. Entonces, claro, fueron esos dos o tres primeros meses, pero diría que no fue difícil, porque además yo soy una persona que siempre ha hecho deporte, entonces a la hora de hacer deporte en las clases extraescolares siempre estar en contacto con los niños, haciendo cosas, entonces no... O sea, es duro, es duro, pero no lo recuerdo como algo ultra difícil, sobre todo, sí, más allá del primero o segundo mes, ¿no? Claro, claro, los comienzos son siempre difíciles. Sí, es verdad que han comentado aquí en el chat que obviamente cuando eres niño siempre tiendes a absorber mucho mejor y demás, pero sí es verdad que son ocho años, no son cuatro ni cinco, que ahí ya prácticamente ni te acuerdas, ¿no? Bueno, entre comillas un poco, ¿no? No te acuerdas tanto de esa infancia, pero cuando tienes siete, ocho, nueve, has vivido otras cosas, vienes de un país, entiendo, corrígeme, muy diferente, supongo, que a lo que es España, entiendo que es muy diferente, ¿no? ¿No tanto? A ver, es diferente, pero realmente es un país que se asocia, o sea, se le asocia a Bulgaria como un país del este, ¿no? Sí. Aquí de una perspectiva más de España. Sí, sí, se suele, sí. Pero la realidad es que también es un país del sur, entre comillas, porque, o sea, del sur, vale, o sea, no es obviamente sur como España, pero está al lado de Grecia, o sea, es un país casi mediterráneo, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que a nivel cultural, pues obviamente hay muchas cosas que son diferentes y es verdad que la gente, claro, yo lo veo desde el punto de vista ya de España, cuando vas para allá la gente suele ser un poco más fría y tal, pero no es tan diferente como si, por ejemplo, estamos hablando de un país africano, o un país latinoamericano, bueno, latinoamericano, ¿no?, o asiático, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertas cosas te chocan al principio, pero al final acabas haciendo, o sea, no hay tanta, tanta diferencia. ¿Y has vuelto en alguna ocasión o no has vuelto nunca? Sí, claro. Sí. Sobre todo en verano, he vuelto en verano. Es verdad que cuanto más pequeño era, como llevaban menos tiempo aquí en España, pues volvías prácticamente cada año, pero conforme me he ido haciendo mayor, pues al final ha sido todo más cada dos años, cada tres años, porque también es caro. O sea, tú vuelves allá a Bulgaria y a lo mejor en dos semanas o en un mes te gastas bastante dinero, entre viajes, gastos de allí, etc. Gracias.